El Ayuntamiento de Vélez Málaga pide a la Junta de Andalucía que tenga en cuenta la población real del municipio los cálculos para la asignación de agua durante el próximo verano. El Partido Popular aclara que el Ayuntamiento de Vélez Málaga no ha perdido la subvención para mejorar las infraestructuras hídricas en el municipio, como denunció el PSOE el lunes. La Policía Nacional ha celebrado en Vélez Málaga su bicentenario este miércoles con los escolares del municipio El Acto, al que han asistido más de 3.500 personas y donde han estado alumnos y personal docente de 20 centros educativos del municipio se ha desarrollado en el polideportivo Fernando Hierro. En el Zona Verde, en esta casa, estuvo Juan Mar Rodríguez este martes acompañado del último éxito cajista. La Copa de la BCL estuvo en el programa de esta semana visitando las instalaciones de 101 Televisión. Saludos, bienvenidos al recorrido por la actualidad de este miércoles en la comarca de la Asarquía. El Ayuntamiento de Vélez Málaga ha pedido a la Junta de Andalucía que tenga en cuenta la población real del municipio en los cálculos para la asignación de agua durante el próximo verano. El Comité de Gestión de la Sequía acordó una dotación de 200 litros por persona y día teniendo en cuenta la población censada, que en torno a los 84.000 habitantes. El Ayuntamiento esgrime que la población flotante durante todo el año es mayor, sobre todo con el inclemento que se registra en verano, donde llegan a duplicar las cifras del censo. Porque nuestra población son 85.000 habitantes, pero realmente todos sabemos que en verano tenemos una población flotante enorme y el resto del año también. Entonces, como el cómputo en lugar de hacerlo en función de los habitantes se haga en función de los residuos que se generan, creo que vamos a estar mejor. Sobre el llenado de piscinas, Lupiáñez sigue apelando al consenso entre todos los municipios a través de la mancomunidad para adoptar las mismas medidas en toda la comarca. Estamos viendo de qué manera se toma de manera conjunta en el ámbito de mancomunidad, porque así es como viene recogido un poco en prensa. Han tenido ayer, hubo un contacto directo del secretario general de Agua con las comunidades regantes, pero también estuvieron por la mañana con las operadoras. Queremos que esa decisión sea consensuada y tomada de manera conjunta para que no tengamos unos de una manera u otros de otra. La mancomunidad debatirá el martes en una reunión con los responsables de agua de todos los ayuntamientos que hacen los municipios de la comarca con el llenado de piscinas. El ayuntamiento tardó apenas unas horas en pronunciarse sobre la decisión del llenado de piscinas y lo hizo respecto a la excepción. Alejandro Vieira, de los 200 litros por persona y día, ¿no? El ayuntamiento de Málaga ha comunicado que va a solicitar a la Junta una excepción a las limitaciones de uso de agua para llenado de piscinas privadas. Y es que aunque el portavoz de la Junta haya anunciado que sí se permitirá, todavía sigue prohibido por decreto, por lo que el ayuntamiento pedirá que se les levante el veto para llenar sus piscinas, buscando que en todos los municipios de la provincia se haga de una manera similar para no agravar la situación de sequía. Han señalado que la solicitud deberá ir acompañada de un estudio que acredite que se continuará cumpliendo con la dotación de 200 litros por habitante y día, puesto que el sistema Guadalhorce-Limonero sigue en situación de escasez grave a pesar de las lluvias de marzo. Volvemos a Vélez Málaga, donde el Partido Popular aclara que el ayuntamiento no ha perdido la subvención para mejorar las infraestructuras hídricas en el municipio, como denunció el PSOE. La secretaria general del Partido Popular en Vélez Málaga, Rocío Ruiz, ha explicado que el Gobierno de España rebajó el porcentaje de financiación con fondos europeos del 90 al 60%, y el Gobierno municipal decidió recortar a 4 millones el proyecto a financiar, centrándolo en la reparación de las conducciones de agua en el litoral occidental del municipio. Entonces, con los propios recursos en los que contábamos en este momento con el ayuntamiento, no podíamos hacer frente al otro 40%. Lo que se ha hecho es modificar ese proyecto y ajustarlo a la cantidad real a la que podíamos hacer frente. En lugar de 9,2 millones de euros, hemos solicitado 4 millones de euros para actuaciones en materia hídrica. Sobre la pérdida de la subvención de 3 millones en la fortaleza, Ruiz ha dicho que lo hizo un cargo de confianza del PSOE, y en el ayuntamiento no había constancia de ello, y además no se hubiera podido financiar de los fondos Next Generation, porque en ese momento se estaba actuando con fondos EDUCI. Sin conocimiento de ningún técnico municipal, y además sin conocimiento tampoco de... Bueno, parece ser que fue por personal de confianza del Partido Socialista. Las obras que se están realizando es con esa subvención, fondos EDUCI, que va hacia adelante, y de la otra, lo único que hemos encontrado es un pequeño... No es ni tan siquiera un proyecto, lo que allí hemos conseguido localizar es un pequeño trabajito como el que puede hacer un niño del cole, un poco de qué queremos hacer, qué es lo que queremos, vamos, ni siquiera sin valoraciones técnicas, ni económicas, ni mediciones, ni nada. Entonces, nosotros hasta ahí no tenemos más conocimiento de esa supuesta subvención que se pidió con fondos Next Generation. El PSOE ha denunciado en los últimos días la pérdida de dos subvenciones con fondos Next Generation para mejorar las infraestructuras hídricas con un importe de 9,2 millones de euros y para desarrollar un proyecto de rehabilitación de la fortaleza con 3 millones de euros. El plazo para presentar solicitudes mediante sistema de concurso oposición libre para completar hasta 14 plazas nuevas de personal en el consistorio. El concejal de recursos humanos, Juan Fernández Zolmo, ha explicado los detalles para participar en estas oposiciones que estará abiertos hasta el 31 de mayo. En concreto, hay dos plazas de técnico de administración general, siete de auxiliar administrativo, una de ordenanza notificador, otra de letrado, dos de inspector de rentas y extracciones y una plaza de portitor de cementerio. Las bases de esta convocatoria están en la web del ayuntamiento. En concreto, hay dos plazas de técnico de administración general, hay siete plazas de auxiliar administrativo, una plaza de ordenanza notificador, una plaza de letrado, dos plazas de inspector de rentas y extracciones y una plaza de portitor de cementerio. Las bases de esta convocatoria están en la página web de este ayuntamiento y en los tablones de anuncios del ayuntamiento. Los interesados podrán presentar las solicitudes presencialmente a las oficinas de atención al ciudadano en la OAS, que están en los expósitos, o a través de la sede electrónica. Es importante resaltar que también son un concurso de posesión libre, pero que además abre una bolsa de trabajo, o sea, la aprobarán las dos, las siete plazas de auxiliar administrativo determinadas personas, pero las personas que no entren dentro de este cupo primero estarán en una bolsa de trabajo para conforme el ayuntamiento vaya necesitando personal, se va recurriendo a ellos. Las playas de Torre del Mar, Caleta y Benajarafe, así como el puerto deportivo de Caleta de Vélez, volverán a contar en este 2024 con sus banderas azules. Tras la noticia de la confesión de las banderas azules a las distintas playas de la provincia, Vélez Málaga está de enhorabuena, ya que mantiene sus distintivos en las playas de Torre del Mar, Benajarafe, Caleta Paseo y el puerto deportivo de la Caleta. Estamos de enhorabuena nuevamente, ya que hemos recibido la notificación de Bandera Azul 2024 en nuestro municipio, que va a mantener las certificaciones que ya tenía. El litoral de Vélez Málaga es uno de los más extensos de la provincia y un año más será el que cuente con más certificaciones en la Costa del Sol. Desde la Delegación de Playas del Consistorio están muy contentos con estos reconocimientos y se comprometen a seguir trabajando en pro de las playas municipales. La verdad es que muy contentos por este reconocimiento, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, que seguimos haciendo las cosas bien. En palabras, pues seguiremos trabajando en profundizar e intentar mejorar, sobre todo garantizando la seguridad, nuestras instalaciones, nuestros servicios que damos en las playas de Vélez Málaga, sobre todo en puntos tan importantes de gran afluencia como es Benajara, Fetor del Mar y la Caleta. Uno de los litorales más extensos de la provincia será un año más el que cuente con más certificaciones de este tipo en la Axarquía, manteniendo los cinco kilómetros de costa certificados con el distintivo de calidad. El municipal también ha valorado la obtención de dos banderas azules para las playas de Ferrara y el Morché, distintivos que se suman a la Q de calidad turística. El ayuntamiento lo recibió en la Feria Internacional de Turismo de Madrid el pasado mes de enero. El alcalde Óscar Medina ha remarcado que las banderas azules llevan ondeando en la costa torroseña más de 30 años, así como el certificado de Q de calidad, suman estándares de calidad y de accesibilidad al litoral del municipio. Para nosotros es un orgullo haber renovado las banderas azules de las playas de Ferrara y el Morché y nuestro objetivo es seguir trabajando en conseguir nuevos reconocimientos. La Deputación de Málaga va a organizar el primer Encuentro Internacional de Economía Azul para detectar los desafíos y oportunidades que ofrece este sector. El sector se va a celebrar el 16 y 17 de mayo en Rincón de la Victoria y contará con la participación de más de 50 expertos de instituciones públicas y empresas privadas así como de los ámbitos social y científico. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, afirma que uno de los objetivos es generar y desarrollar nuevos modelos de producción sostenibles y rentables basados en el mar y sus recursos. Y este miércoles ha arrancado Bitur Sumit 2024, el mayor encuentro europeo del sector de viviendas y apartamentos turísticos. Un evento que pone en el foco central a Málaga, una ciudad que cuenta ya con 4.000 alojamientos de este tipo. El mayor encuentro europeo de alquiler turístico aterriza en Málaga. Durante los días 8 y 9 de mayo, más de 700 líderes en el sector de los alojamientos turísticos se reúnen en la capital. Este evento se lleva a cabo en una de las zonas donde el debate sobre vivienda turística está más candente. Aunque desde Bitur defienden que este tipo de alojamiento sirve a los malagueños como medida de ahorro. Dentro de lo que es la casuística de Málaga, estamos hablando de una ciudad que ha tenido, o sea que había zonas, igual que otras ciudades de Andalucía, que eran lúgubres y peligrosas. Y ha habido muchas de estas viviendas que se han puesto en alquiler o se han invertido, se han puesto en tráfico turístico como un método de ahorro de estos malagueños. El propio ayuntamiento sacaba un informe, estamos hablando de en torno a 90-95% de las viviendas desde un particular. Es decir, y la mayoría malagueños que han visto en Málaga una oportunidad y se está utilizando la vivienda turística como un vehículo de ahorro. Por otra parte, también han querido recalcar que los apartamentos turísticos no son la principal causa del problema de vivienda que existe en la ciudad. En Málaga hay 16.000 viviendas turísticas, viviendas vacías, es lo que decía, trasladaba antes, y 4.000 viviendas turísticas activas. Entonces, en Málaga lo que tiene es un problema de vivienda vacía. Y Málaga lo que tiene es que en los últimos años no ha salido producto al mercado de nueva vivienda, lo que estaba indicando, y eso es el problema que estamos teniendo. Estamos teniendo una ciudad que reclamo, tenemos gente que se está empadronando, que no es malagueña, y el malagueño ahora compite por cualquier solución habitacional con un volumen más de personas que antes no tenían. Es por ello que desde Bitur sostienen que es necesario que el Ayuntamiento de Málaga liberalice el suelo para que la inversión inmobiliaria entre en la ciudad y se pueda afrontar la demanda actual que experimenta la capital. El Centro del Exilio de Pérez Málaga va a ser el escenario para el homenaje que la Asociación Esperanza y el Ayuntamiento veleño van a llevar a cabo a la unidad de mama del Hospital Comarcal de la Asarquía el próximo 17 de mayo, con motivo del 25 aniversario de su puesta en marcha. Este evento pretende ensalzar y poner en valor el importante trabajo que los médicos de la unidad de oncología llevan a cabo, destacando también la figura de Francisco Alguacil, jefe de servicio del área y uno de los precursores de esta unidad en Vélez Málaga. Creo que es necesario el reconocer en algún momento a las personas que trabajan en silencio por los demás y que durante todo el año se preocupan de otras personas y en el caso del colectivo de la Asociación Esperanza de Personas Enfermas de Cáncer. En cuanto a la unidad de oncología del Hospital Comarcal de la Asarquía, como no, pues felicitarles por estos 25 años de trabajo y mandarles desde el Ayuntamiento toda la fuerza para que sigan trabajando y creyendo en la cura de esta enfermedad que por desgracia se ha llevado a tantas y tantas personas. Participar, colaborar y estar ahí ayudando en todo lo posible para homenajear a la unidad de mama del Hospital Comarcal de la Asarquía porque desde luego nos van a faltar siempre las gracias por todo lo que hacen. Lo sabe muy bien la Asociación Esperanza y nosotros lo que queremos es dejar constancia de ese trabajo no solamente de los profesionales sino de todo lo que hay detrás para que funcione la unidad de oncología del Hospital Comarcal de la Asarquía. Comunicaro que este acto se celebrará el día 17 de mayo a las 20 horas en el centro del exilio de Vélez Málaga. Debido a que el aforo es limitado, se pueden poner en contacto con nuestra asociación para reservar las entradas que son gratuitas, por supuesto. Por nuestra parte nada más, esperando con ilusión que llegue el día 17 para disfrutar este homenaje también merecido. El Cuerpo Nacional de Policía ha celebrado hoy en Vélez Málaga su bicentenario con los escolares del municipio. El acto han asistido más de 3.500 personas entre alumnos y personal docente de 20 centros educativos. Se ha desarrollado con una exhibición de los cuerpos de seguridad del Estado con motivo de sus importantes efemérides. Vehículos, armamento, policía canina, diferentes recreaciones de situaciones que la policía puede encontrarse en su día a día y que ha cautivado a este público más joven. La verdad es que un día hoy es muy bonito para todos. Llevamos casi seis meses preparándolo. Sabíamos del interés de nuestra actividad policial en todos los colegios de Vélez. Hemos hecho exhibiciones puntuales en los colegios y este año con relación al 200 aniversario hemos recibido que es un año especial y por lo tanto merece la pena celebrarlo. Entonces hemos invitado a todos los colegios de Vélez, prácticamente todos están aquí y espero que lo pasen bien y disfruten el día. Va a ser muy variado. Va a haber exhibición de los TEDAS, van a estar los GOES, van a estar los drones que los tengo aquí a mi espalda, va a estar también la unidad de reintervención, van a estar los coches nuestros, hay exhibición de policía científica y bueno, yo creo que va a haber suficiente para pasar un buen día. Efectivamente, realmente el objetivo final es que los niños, los jóvenes, que son nuestra cantera de la sociedad y de la policía también, conozcan nuestro trabajo, que lo pasen bien, que recuerden que la policía está al servicio de todos, que les podemos ayudar cuando lo necesiten y que sea un día de educación, de aprendizaje y de conocimiento de la policía. Siempre hemos hablado, el comisario y yo, de la vinculación de nuestra tierra, precisamente con el cuerpo de la Policía Nacional y aprovechar estos 200 años para realizar esta actividad, que estoy convencido que va a ser inolvidable para nuestros jóvenes, pues es muy importante, la vinculación es grande, porque además hacen un trabajo magnífico, muchas veces nada más que nos quedamos centrados en la seguridad ciudadana como algo muy concreto, pero ciertamente que visitando la comisaría, el cuerpo nacional de policía, en nuestra tierra hace un trabajo genial. Lengua, matemáticas e inglés son las asignaturas de las que en estos días se está evaluando al alumnado de cuarto de primaria y segundo de la ESO, las conocidas como evaluaciones de diagnóstico, unas pruebas que aunque no tengan valor evaluativo dentro del expediente del alumnado, sí que sirven para hacer valoración de los conocimientos del alumnado. Hoy, un equipo de 101 Televisión se ha desplazado hasta el Colegio Nuestra Señora de los Remedios de Vélez Málaga, en el que su director, Juan García, nos ha atendido y explicado en qué consisten estas pruebas. Una prueba que se pone en marcha todos los años, este año, a través de las instrucciones de 4 de abril, pues la consejería pone en marcha todo el mecanismo de la evaluación de diagnóstico, que como su propio nombre indica, se trata de evaluar las competencias que tiene el alumnado, en este caso, los alumnados de cuarto. Ayer tuvimos la prueba de lengua castellana, hoy tenemos la prueba de matemáticas y mañana tenemos la prueba de lengua inglesa. Los alumnos están muy tranquilos porque no dejan de ser actividades que ellos vienen realizando en su día a día, lo único que esta es la misma prueba para todo el alumnado de toda Andalucía, entonces es algo más que los alumnos están acostumbrados. Dejamos el ámbito educativo y ahora hablamos de arte, porque durante todo este mes de mayo podrán disfrutar en Torrox de la exposición de más de una decena de obras del pintor sevillano Juan Hurtado. El edificio de usos múltiples de Torrox Costa acoge durante todo el mes de mayo una impresionante exposición de pintura del afamado Juan Hurtado. El artista nos ha contado su experiencia en el mundo de la pintura que aún sigue tras su jubilación y nos ha explicado el sentido de esta exposición. Se trata de traer obras de épocas anteriores con el objeto de yo mismo ver las posibles evoluciones que se han producido y también porque necesito ver si el público va aceptándome mejor o peor. Yo sigo pintando, sí, yo sigo pintando porque aunque me he jubilado de la enseñanza, pero yo sigo pintando porque es que si no, no podría vivir, porque es que yo vivo pensando todos los días en la pintura. Pedro Hurtado, su hermano mayor, ha sido su mayor referente. Mi hermano es escultor, mi hermano es conocido en toda Europa como el maestro español. A él se le deben muchas obras que figuran en los museos porque mi hermano resulta que hace obras de distintas épocas, de gótico, románico, renacentista y él me ha servido naturalmente de referente y de maestro. Desde chico, él me lleva 11 años, pues lógicamente él me ha inducido, diría, o me ha servido no solamente de profesor, como de padre. La exposición estará disponible durante todo el mes de mayo de 9 a 2 de la tarde y de 4 y media a 8 y media de la tarde. Vamos ya con los deportes y empezamos hablando de baloncesto porque en el Zona Verde de esta semana en el programa de Esta Casa estuvo Juanma Rodríguez acompañado del último éxito cajista. La Copa de la BCL estuvo en el programa de esta semana visitando las instalaciones de 101 Televisión. Fue un momento preciado que ha estado para este canal que ha estado al pie del cañón retransmitiendo todos los partidos del Unicaja en la Basketball Champions League. Yo creo que especialmente después de la temporada pasada al ser aquí en Málaga y que, bueno, yo creo que el vestuario pues era el que más ganas tenía de poder conseguirlo y delante de tus aficionados, de tus familias. Bueno, ahora que tenemos este grupo lo que hay que intentar es que lo tengamos el mayor tiempo posible porque ya se ha visto, ¿no? Que el año pasado yo escuchaba bueno, no hay que hacer cambios en la plantilla si los ves entrenar todos los días la ambición, las ganas que tienes y quieren más quieren más ahora quieren más el año que viene. Teníamos claro que Alberto iba a seguir aquí. Lo tenía clarísimo. Preguntarle a él que también, bueno, pues estaba muy sorprendido de todo lo que salía. La ilusión es quedar primero y hemos trabajado todo el año no vamos a decir ahora que faltando dos jornadas ahora es evidente que tenemos un partido muy complicado el viernes y después tenemos que rematar aquí el domingo con Palencia que está descendido pero ya vimos que fueron a Bilbao y ganaron de 20. Vamos ahora al fútbol porque el Málaga solo necesita un punto para certificar su plaza matemática en los play-offs aunque todavía no está claro el lugar en el cual puede quedar clasificado. Ahora mismo se verían las caras con el Nástic de Tarragona tercer clasificado del grupo 1. El Málaga ante el momento más importante de los últimos años. Los de Pellicer afrontan los tres partidos restantes con la ambición de recuperar las mejores sensaciones para llegar a los play-offs de ascenso a segunda división. El técnico de Nules sabe de la importancia de llegar en plena forma a esos partidos y tratará de volver a mostrar el mejor fútbol de su equipo. El cuadro blanquiazul está tan solo un empate de certificar su presencia en los play-offs donde tratará de regresar a la segunda categoría del fútbol español. Los de la Costa del Sol se enfrentan este próximo domingo al San Fernando rival que está en plena lucha por la permanencia. Tan solo seis días más tarde la Rosaleda acogerá el encuentro de los suyos frente a la Antequera que se encuentra inmerso en la pelea por los puestos de play-off y para cerrar la temporada regular visitará el Alfredo Di Stéfano para medirse al Real Madrid. Además el Málaga buscará adelantar al Ibiza en la clasificación y acabar en el tercer puesto que le permitiría contar con el factor cancha en la primera eliminatoria de play-off. El conjunto balear cuenta con 64 puntos uno más que los malacitanos aunque cierto es que resta nueve por disputar y que el Ibiza tiene por delante los enfrentamientos frente a Castellón y Córdoba. Un tramo en el que el cuadro andaluz intentará acabar con ese rumrum que habita en las últimas jornadas en la grada de la Rosaleda y recuperar sensaciones para afrontar ese ansiado play-off y un posible ascenso a la división de plata. En balonmano la guardameta del Costa del Sol Málaga Merche Castellanos atendió a 101 Televisión en el Media Day previo a la Copa. La portera internacional se muestra con confianza y ganas de cara al torneo copero y a lo que resta de temporada. El equipo llega llega bien es verdad que llegamos de este fin de semana que se ha perdido en vera-vera de uno pero bueno el equipo llega bien estamos haciendo una buena temporada la copa que tenemos yo creo que es bastante motivante por los rivales que nos han tocado así que nada con muchas ganas de jugar y de disfrutar. No o sea yo creo que hay que tener claro que tenemos una gran plantilla que podemos hacer algo interesante es verdad que el primer partido nos toca contra Elche que es otro de los favoritos pero bueno hay que pelearlo creo que tenemos plantilla para pelearlo y de poder conseguir el título. El Elche llega muy bien está haciendo una temporada muy buena están muy centradas yo creo que están haciendo una temporada grandísima y bueno va a ser un partido complicado aquí es verdad que este año el partido de vuelta le ganamos en casa así que nada prepararlo bien a disfrutar del partido creo que va a ser muy importante y a intentar pues eso aprovechar nuestros puntos fuertes para ganarles. El tiempo para este jueves 9 de mayo en la comarca de la Exarquía se presenta con cielos cubiertos pero con las temperaturas que seguirán en alza la sensación de calor será menor debido a que la humedad bajará y el viento atención porque soplará con rachas de hasta 30 kilómetros por hora. Hoy acompañamos la información del tiempo de esta magnífica fotografía propia de la primavera en la comarca de la Exarquía que nos ha enviado desde Torrox Roque Sánchez un atardecer magnífico con algún que otro cúmulo de nubes en el cielo torroxeño. Antes de marcharnos le recordamos que pueden seguir toda la actualidad en nuestra web en 101tv.es en las redes sociales y en el canal de YouTube de 101 Televisión. Y hoy les vamos a dejar con una muestra de lo que le hemos adelantado en nuestro informativo y que es la exposición que durante este mes de mayo pueden contemplar en el edificio de usos múltiples de Torrox Costa Juan Hurtado ha expuesto más de una decena de sus obras de todos los tiempos en la que puede ver una evolución de lo clásico y costumbrista algo más abstracto. Su hermano Pedro Hurtado y su sobrina a la que conocen como la nueva Roldana en Canación Hurtado son una muestra de la gran familia de artistas con la que cuenta el pintor en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a dos de la tarde de cuatro y media a ocho y media de la tarde pueden visitar esta muestra les invitamos a que lo hagan gracias por seguirnos ¡Suscríbete al canal!